Hola queridos amigos de 57FM videos en YouTube, 57FM podcasts en Spotify, arroba 57FM videos en Twitter, 57FM en Facebook y www.57FMvideos.com, bienvenidos Colombia tuvo excelentes programas de televisión en su época dorada de excelentes actores y series familiares que producían las programadoras de esa época, más exactamente 35 años atrás hoy vamos a hablar de la serie Dejémonos de Vainas, serie sobre las vivencias y situaciones de la familia Vargas una familia típica bogotana, vamos a conocer la historia y sus actores que interpretaron a estos personajes Dejémonos de Vainas es una comedia de la televisión colombiana producida por Coestrellas una programadora propiedad de Carlos El Gordo Benjumea y Fernando González Pacheco además de otros socios entre los años 1984 a 1998 fue escrita por Daniel Samper Pizano, periodista del diario El Tiempo y Bernardo Romero Pereiro que fue uno de los directores más importantes que ha tenido la televisión colombiana esposo de la actriz Judy Enríquez la serie estaba inspirada en un libro del mismo nombre Dejémonos de Vainas que recopilaba las columnas humorísticas de Daniel Samper Pizano en la sección postres de notas en la revista femenina Carrusel que circulaba todos los viernes con el periódico El Tiempo el argumento de la serie o la trama era la siguiente la familia Vargas era una típica familia de clase media bogotana en un comienzo era una semblanza o fue una semblanza de la familia Samper Tafur familia de Daniel Samper Pizano Daniel Samper era representado como Juan Ramón Vargas un periodista que trabaja en el periódico bogotano del clima en alusión al periódico El Tiempo de Bogotá cuya competencia era en la serie El Observador que también representa a El Espectador competidor histórico del diario El Tiempo las peripecias de la familia Vargas se derivaban de hechos cotidianos como una visita, un paseo o acontecimientos de la realidad nacional la familia Vargas era completada por Renata de Vargas interpretada por Paula Peña los tres hijos de la familia eran Teresita, Margarita y Ramoncito la empleada de la casa era Josefa el mejor amigo de la familia era Ramiro de las Priella y la madre de Juan Ramón interpretada por la actriz Carmen de Lugo hasta 1986 cuando falleció Carmen de Lugo era la madre de Bernardo Romero Pereiro director en la vida real y en ese momento o en el momento de su muerte cobró más relevancia el personaje de la tía Loli que la hacía Erika Krun también una famosa actriz fallecida también Juan Ramón Vargas era interpretado por Víctor Hugo Morán quien renunció a la serie en el año 1986 cuando le fue negada una licencia tras sufrir un pre-infarto la ausencia del actor se justificó con el cubrimiento del Mundial México 86 y a su regreso el personaje fue encarnado por Carlos de la Fuente también un famoso actor fallecido recientemente ya en 1988 Teresita una de las hijas se casó y se fue a vivir con su marido un estadounidense llamado John Milhouse Clemens él era el actor Jimmy Bernal y juntos protagonizaron la comedia Te Quiero Pecas que se emitió bajo la producción de RCN Televisión en octubre de 1988 hasta mayo de 1994 una de las características del programa era que había un grupo de personajes comodinos virtuales que servían como disculpa para referirse a temas o situaciones que no se mostraban en el programa los otros personajes también eran del entorno de los libretistas Julián Vargas el hermano de Juan Ramón Vargas que se dedicaba a la política en la serie y que es semejanza de Ernesto Samper Pizano político expresidente de Colombia y hermano de Daniel Samper el personaje de Heriberto Ángeles el jefe de Juan Ramón era en realidad Hernando Santos Castillo el director del tiempo interpretado por Manuel Pachón también actor fallecido hace poco tiempo a diferencia de la televisión estadounidense y de otros países en la televisión colombiana no se trabaja por temporadas un programa se emite sin interrupciones desde su inicio hasta que sale del aire por rating en el caso de esta comedia a veces se emitían repeticiones a petición del público o en las fechas que coincidían con el final o comienzo de año los personajes principales de la serie fueron Juan Ramón Vargas San Pedro semejanza de Daniel Samper Pizano padre de familia interpretado por Víctor Hugo Morán desde el año 1984 hasta mayo de 1986 y luego por Carlos de la Fuente desde agosto de 1986 a 1998 era periodista del diario el clima e hincha del independiente Santa Fe claramente inspirado en el creador de la serie el periodista y escritor Daniel Samper Pizano desde el inicio de la serie en 1984 hasta abril mayo de 1986 fue interpretado por el actor Víctor Hugo Morán quien combinaba este papel con otra comedia de gran éxito como Don Chinche que hablaremos de esa serie en un próximo video donde interpretaba al abogado bogotano Andrés Patricio Pardo de Brigar el doctor Pardito salió del Eneco en mayo de 1986 tras una disputa con los directivos de la serie debido a un permiso de salud que solicitó tras sufrir un pre-infarto y como excusa de su cambio fue enviado a cubrir el Mundial de México 86 y al regresar fue interpretado hasta el final de la serie por el actor Carlos de la Fuente si bien al principio hubo protestas del público con el paso del tiempo Carlos de la Fuente se ganó al público y al final pocos recordaban que antes hubo otro puchis apodo cariñoso que le daba su esposa al personaje la esposa de Juan Ramón Vargas era Renata Arnelinda Villegas de Vargas madre interpretada por la actriz Paula Peña de origen paisa es dedicada al hogar aunque hizo estudios de bacteriología la hija mayor era Margarita Vargas Villegas interpretada por Marisol Correa estudió medicina y para explicar su ausencia durante el año 1995 y 1998 se utilizó como excusa el trabajar en el Amazonas como médica y a lo largo de la serie tuvo varios novios su última aparición fue en el último capítulo de la serie en 1998 cuando regresa de la selva su otra su otra hija era Teresita Vargas Villegas interpretada por Mónica Cordón quien dejó el personaje para viajar a estudiar a Estados Unidos y como excusa el personaje se fue a un intercambio y para su regreso el papel fue retomado por la actriz Claudia Anderson a partir de marzo de 1985 interpretándola en la serie y en su spin-off Te Quiero Pecas de 1988 a 1994 estudió Derecho pero no ejerció su profesión sino hasta las últimas temporadas de la serie debido a su viaje a los Estados Unidos Ramoncito Vargas Villegas hijo interpretado por Benjamín Herrera Ramoncito fue un personaje popular de la serie pero en el año 1997 el actor Benjamín Herrera dejó el programa debido a problemas de abuso con el alcohol como excusa su personaje fue enviado a trabajar como fotógrafo en el exterior Federico y Sebastián Vargas hijos gemelos interpretados por Diego Emilio y Jorge Ernesto Arango esto yo ya fue casi al final de la temporada Josefa Chivata la empleada del servicio de oriente en boyacense interpretada por Maruya Mayusa Ramiro el costeño y John Clemens el gringo le tienen el apodo de la boyacacuna María Josefa Chivata hija de Josefa cuyo padre se le conoce como el Juancho el cual es un camionero que fue novio de Josefa pero la abandona y no regresa sino en la última temporada de la serie fue bautizada en Aposentos Estuta interpretada por María Angélica Revillas Dolores Vargas la tía Loli la tía paterna de Juan Ramón Vargas interpretada por Erika Crun la tía solterona y miembro de la alta sociedad bogotana estuvo enamorada de Ramiro el costeño Mónica San Pedro de Vargas madre de Juan Ramón Vargas interpretada por Anuncia Pereiro de Romero Carmen de Lugo hasta su muerte en el año de 1986 Ramiro Espriella el costeño interpretada por Edgar Palacio es el amigo costeño de Juan Ramón y su compañero Labores en el periódico salió de la serie en el año 1995 Hércules Bocanegra interpretada por John Silva fue novio de Margarita y de la prima Donna su habilidad era la de componer poemas no muy buenos y al mismo tiempo era muy fuerte Donna Vargas o la prima Donna interpretada por Genoveva Nieto fallecida no hace mucho es sobrina de Juan Ramón Vargas la típica muchacha inteligente pero al mismo tiempo antipática fue novia de Hércules y estuvo enamorada de Juan de Ponoceno amigo de Margarita y de Jerónimo compañero de clases de Margarita se conoce en las últimas temporadas una hija de ella de nombre Afrodita la cual se sabe que es niña probeta Heriberto Ángeles interpretada por Manuel Pachón jefe de Juan Ramón y el director del periódico El Clima o sea el tiempo puede ser una parodia de Hernando Santos Felipe Ángeles interpretada por Luis Fernando Borges fue novio de Margarita el típico muchacho gomelo además dueño de una discoteca deja su relación con Margarita para unirse a una congregación religiosa posiblemente sea una parodia de Felipe Santos Julián Vargas padre de Dona y hermano de Juan Ramón se desempeña como político lo cual posiblemente sea una parodia del hoy expresidente Ernesto Samper hermano de Daniel Samper interpretado por Mauricio Pérez Joséito Borrón el cubano interpretado por Alberto Puyol es el reemplazo de Ramiro Espriella a partir de 1995 hasta el final de la serie Josefa a menudo lo llama manchón por su apellido tiene un restaurante de comida típica cubana en Bogotá que se llama Micanei Josefina Tina Villegas interpretada por Carolina Sarmiento hermana de Renata y Ramiro estuvo enamorado de ella hasta el punto de querer casarse con ella Daisy Lady Di Villegas interpretada por Verónica Orozco hija de Tina y sobrina de Renata Carlitos Villegas interpretado por Daniel Bayona hijo de Tina y sobrino de Renata Ana María Monina interpretada por Natalia Betancur los padres de ella son colombianos pero viven en Estados Unidos y son amigos de Teresita por lo cual al llegar a Colombia nació y vivió en Estados Unidos y se queda con los Vargas al principio no quería adaptarse a las costumbres colombianas y trata de imponer en la casa de los Vargas las costumbres norteamericanas pero finalmente se adapta exitosamente como se muestra en el episodio Una nueva hija el cual fue la primera aparición del personaje John Milhouse Clemens el gringo interpretado por Jimmy Bernal es el novio y posterior esposo de Teresita quien ocupó el lugar que dejó el Tuto Barrios cuyo actor Carlos Parra Parruca falleció durante la serie Francisca Clemens Vargas Paca aunque su primera aparición fue en Te Quiero Pecas como primogénita de los Clemens Vargas siendo su actriz María Alejandra Popo en Dejémonos de Vainas aparece en el año 1986 cuando John y Teresita regresan de los Estados Unidos con Jimena Restrepo como actriz ella es una niña criada bajo el sistema norteamericano y a veces actúa como si fuera un adulto debido a los consejos que reciben los Clemens para su crianza Carolina Bocanegra interpretada por César Mora es el padre de Hércules y esposo de la tía Loli se casaron en una ceremonia a la que solo fueron los novios y sus padrinos el tío Blancho y Josefa al parecer en aposento astuta al morir le deja a Loli como herencia sus cenizas la prima Mimi interpretada por Connie traigo prima de Renata y objeto de celos de ella hacia Juan Ramón aparece en las temporadas de finales de los 80 María Antonieta interpretada por la modelo María Goretti una modelo de origen brasilero que se queda en la casa de los Vargas mientras se encuentra a trabajo Juan Ramón y Ramoncito se enamoran de ella aparece en las temporadas de comienzo en los comienzos de los años 90's la prima Facunda interpretada por Marina García prima de la tía Loli se quedó con los Vargas porque según Loli la casa de ella está en remodelación para molestia a los Vargas ya que se la pasa viendo televisión en especial las películas de marcianos en el televisor de la familia hasta altas horas de la noche y solo aparece en el capítulo llegaron los marcianos Soledad Vargas interpretada por Alicia Rojas es hermana de Loli y tía de Juan Ramón una monja de clausura que visita los Vargas debido a que su convento es reubicado a Medellín al principio los Vargas no sabían cómo atenderla ya que estuvo mucho tiempo en el convento y desconocía la ciudad pero finalmente no solo la atienden bien sino que para sorpresa de toda la familia Soledad se adapta a la vida citadina y se gana su cariño y aprecio los vecinos interpretados por los sectores de nombres desconocidos se mudan al lado de los Vargas pero la señora de la casa no los quiere recibir porque para ella son unos desconocidos y se porta de manera antipática mientras que el jefe de la casa de nombres Ramiro los invita a ver un partido del mundial de Estados Unidos 94 para disgusto de su esposa aparecen en el episodio semifinal del campeonato de 1994 Juan de Ponuceno interpretado por Mario Ferro es un amigo de Margarita y tiene la habilidad de componer canciones las cuales muchas a veces no son del agrado de los Vargas ya que siempre los llama por teléfono para que escuchen sus creaciones tanto que en un desespero Juan Ramón le dice por ese medio que no es la casa de los Vargas sino la embajada de la república de África pero en el invento sale mal ya que Juan de Ponuceno crea el himno de ese país inventado y Juan Ramón le toca confesar la verdad Josefa le dice el cantautor y al escuchar su nombre se ríe en el episodio por ser la primera vez le ayuda a Renata a crear coplas para ganar un concurso Jerónimo interpretado por Javier Lucumí es compañero de Margarita en la universidad y tanto Margarita como la prima Donna se enamoran de él Carlitos Castañeda interpretado por Carlos Congote es compañero de Margarita en la universidad al igual que Paula sufre de lipograma una discapacidad que solo le permite decir palabras que comiencen con C pero no han sido impedimento para relacionarse con los demás incluso es novio de Paula que aparece en los episodios para poder practicar pediatría y cortemos carreta canzona Paula Petronila interpretada por Luz Helena Villegas es compañera de Margarita en la universidad y sufre de lipograma una discapacidad que solo le permite decir palabras que comienzan con P pero no ha sido impedimento para relacionarse con los demás y aparecen los episodios para poder practicar pediatría además están los personajes virtuales que aparecieron pocas veces pero que eran muy populares Pepita Mendieta Josefa Mendieta Saenz de Santo Domingo amiga de la tía Loli interpretada inicialmente por Elsa Aldao y posteriormente por Clara Marulanda es la típica dama de alta sociedad bogotana muy fiel a la alta alcurnia y a las normas de etiqueta además de vivir de apariencias y de conocer a personajes de alta sociedad incluyendo embajadores en un episodio invita a Juan Ramón Vargas y a Renata con Ramiro a su casa a cenar con la tía Loli y los embajadores de Yugoslavia y Australia en la cena no les gusta el comportamiento de Ramiro debido a su desconocimiento de normas de etiqueta y cortesía el Tuto Barrios muy nombrado novio de Teresita integrante del ejército nacional interpretado por Danilo Santos y Carlos Parra Parruca apareció en un episodio de Te Quiero Pecas spin-off de Dejémonos de Vainas Jones Clemens Jimmy Bernal ocupó el papel de novio y después de esposo de Teresita la banda sonora de la serie ya era muy familiar para todos los colombianos fue tomada del grupo Rose Royce una banda americana de Soul y la canción se llama Yo-Yo del álbum Car Wash del año 1976 en la descripción del video dejamos la canción si la desean descargar es genial es espectacular y por último las frases más famosas que dejó la serie que la gente repetía y repite aún yo soy uno de ellos inclusive dejémonos de vainas si siempre se decía al final del capítulo y servía para cerrar el conflicto cuando este quedaba abierto para ser continuado en un capítulo posterior se solía decir ni de vainas o no podemos dejarnos de vainas hasta tanto el problema no fuera resuelto la otra frase era costeño tenía que ser se la decían a Ramiro de forma despectiva aludiendo siempre a actitudes o defectos cayó en desuso en las últimas temporadas de Ramiro en la serie la otra era aposentos tuta mi pueblo esto lo decía Josefa para referirse a su pueblo natal otra de Josefa agarro mi maleta cargo a mi china cojo la flota y arranco para aposentos tuta mi pueblo frase de Josefa cuando estaba a punto de renunciar no obstante en las primeras temporadas Josefa solo decía agarro mi maleta cargo a mi china cojo la flota y arranco para mi pueblo la otra era las cachas frase típica de los Vargas cuando alguien mencionaba algo que no le parecía bien o no quería hacer la otra hijo el diablo frase de Ramoncito para indicar admiración era usada por otros personajes de la familia diciendo hijo el diablo como dice Ramoncito o por el mismo Ramoncito diciendo hijo el diablo como digo yo otra de las frases era don Juan Ramon usted dice mucho lo uish frase de Josefa cuando se quedaba perpleja frente a alguna conducta reprobable o poco ortodoxa por parte de su patrón sobre todo cuando este hacía pasar vergüenzas al núcleo familiar frente a las visitas había otro que era hijuelita frase que comenzaba Josefa cuando había algún suceso importante o un hecho que la conmocionaba y otra otra frase también muy recurrente la última era cuando llegaba Ramiro a la casa quien encontraba siempre la puerta de la casa abierta de par en par esas eran las frases dejémonos de vainas fue una de las mejores series familiares que nos ha dejado la televisión colombiana sin duda muchos no la olvidaban fantástica una serie que todos los colombianos veíamos todas las noches o creo que la pasaban una vez a la semana por el canal ah si recuerdan esta serie déjenos sus comentarios los leeremos todos no olviden pulsar me gusta compartir y suscribirse al canal y hasta una nueva oportunidad saludos desde Bogotá Colombia 57 FM videos de Bogotá Gracias.